Ya hace unos años que vivís hoy en Bahía Blanca, pero de alguna manera has podido regresar a tu ciudad de origen, allá en Siria, y ¿cómo has encontrado todo? Y cuando yo fui a Barajá me llamó la atención, como soy pensar ahora, con ese tiempo, la ciudad es un poquito más bueno, un poquito más tranquilo, pero no fue, y está horrible, muy mal, muy mal, muy poco gente allá, y los edificios, la calle, los negocios, no hay vida, la verdad, cuando yo llego allá y lo veo, no hay vida allá. Hoy todos hablan prácticamente de una guerra que se está viviendo en Ucrania, con Rusia, pero claramente ahí en Siria, todavía de alguna manera sigue ahí, ¿no? Sí, la guerra en Siria sigue hasta ahora, y fuerte siempre, pero vos sabés, como el mundo ahora está buscando una noticia para algo nuevo siempre, pero la guerra en Siria sigue hasta ahora, más o menos completamos 14 años, nosotros estamos en la guerra, y guerra muy fuerte. Te digo algo, cuando yo fui a mi ciudad, a la Homs, estamos así, pasando un poquito en el barrio donde nosotros estamos antes, vivimos y crecimos, y muy mal, muy mal. Te duele el corazón mucho, y yo llevo una punta, cuando yo salgo desde Siria y llevo acá, listo, ya está, la guardo Siria adentro, adentro de un cajón, y cerrarlo, y cerrarle la llave, porque es muy triste, muy triste. ¿Qué fue lo que más te impactó, que viste? Y cuando yo fui, mi casa, mi casa, y la casa de mi familia, y los primos, todo está como una tierra, una montaña así, tierra, chiquitita. Y hay mucha gente que está muriendo desde el hambre, y hay mucha gente, hasta ahora la bomba está, se cayó la bomba en la calle, hay muchas cosas muy malas, no, no, listo. Y es algo que pareciera que no tiene fin, ¿no? No. Eso es lo más triste. Sí, lo más triste, no, 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 la gente no tiene ese fin. Y de alguna manera, bueno, vos ya has radicado acá en Bahía Blanca, totalmente con una vida distinta, ¿no? Y con lo que se puede llamar vida en sí. Sí, acá una vida muy nueva. Para mí, desde ayer, o antes de ayer, yo llego a Argentina, para mí, personalmente, yo nací otra vez. Listo, este, ahora una vida nueva, un país nuevo, y me quedo acá hasta el último día en mi vida. Ahora, antes, te digo la verdad, antes estoy pensando, sí, un día vamos, 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 vamos a ir, dale una, ponele una semana, dos semanas a la Siria para ver cómo está, las primos, allá, todos los amigos. Pero cuando yo fui ahora, no, listo, ya está. No me voy a volver más. Ahora me quedo acá en Bahía Blanca, ahora mi país, Bahía Blanca. Donde yo nació, nací acá en Bahía Blanca. Después es el viaje, yo lo hago, y después el dolor, me agarré, el dolor de corazón y la cabeza, muy fuerte. ¿En qué año viniste justamente acá a Bahía Blanca? Al 2017. Bien. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión de salir de Siria y venir justamente para Argentina? Para venir acá, trabajar acá, vivir acá tranquilo. Y en el futuro, ponele, después cinco años, diez años, nosotros estamos ahora acá, por ejemplo, todo bien, vamos, hacemos un viaje para allá, para visitar, primos, para ver, por ejemplo, los amigos, la vida allá, y volvemos, seguimos acá. Pero la idea va a ser en el futuro, cuando la guerra parar, vamos, hacemos otra vez, por ejemplo, algo allá, armamos la casa y dejarlo así. Pero cuando ahora yo fui, la cambiamos la idea, listo, ya está. Ahora acá, en Siria, ni para visitar, ni para pasear, ni para nada. Milad, hoy te encontrás obviamente con un local de comidas árabes, muy lindo, acá en la calle Fitzroy, en Bahía Blanca. Pero además de eso, ¿qué capacidades tenés? O sea, ¿tenés estudios? ¿Cómo has sobrevivido todos estos años? Ahora, si Dios quiere, estamos acá, trabajamos acá en el local. Y si Dios quiere, en el futuro, cuando va todo bien, todo perfecto, como yo quiero, si Dios quiere, vamos, hacemos otra cosa nueva y linda acá en Bahía Blanca. Como un restaurante árabe, y un restaurante grande, mesas, sillas, más o menos, alcanza para ponerle 80, 100 personas. Una cosa linda, pero esa idea, estoy pensarla, porque me voy a llevar como un restaurante árabe desde Siria para acá. Todo, la forma, la entrada, todo, 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 árabe, árabe, sí. Bueno, ojalá se pueda concretar eso de alguna manera, y bueno, y dejar alguna reflexión, ¿no? Siria es un país que hoy está devastado por la guerra, y la idea tuya, bueno, ya, como bien lo decías, de no volver a un lugar como ese, y con qué panorama hoy le podés decir a los vallenses que están mirando esta nota, de lo que te has encontrado ahí, por qué esa decisión de no volver más, ¿no? Mira, la única cosa que puedo decir, cuando alguien perder su vida, y su lugar donde él nació, su amigo, su primo, y muy primo cerca, perder todo, y él cambia, es el país para otro país, otro lugar, para mí, un consejo, él tiene que empezar otra vez con algo nuevo, y disfrutarle la vida, porque la vida es muy corta. Muy, muy, muy corta la vida, disfrutarla, y hacerle que tenés que hacer, trabajar, vivir, y porque la guerra, no sale desde la guerra solamente el dolor, nada más, y perder mucha gente. Y cuando yo fui, yo perdí una persona, mi primo, y se cayó una bomba cerca de nosotros, y él murió, como él tarda 40 minutos, entra mi mano, y murió. La guerra, es el viaje, por eso, no sé, y la guerra, siempre yo preguntaba solo, ¿por qué la guerra? ¿para qué? ¿para qué la gente está a pelear? ¿para qué? No sé. Pero hay mucha gente que está muriendo por la guerra, y no sé, la verdad no sé. Llegamos a una punta muy, yo llevo a una punta muy negra cuando yo fui, y ahora vuelve, no quiero pensar más, listo, ya empezamos acá, y vamos a ir acá. Muchísimas gracias y éxitos para lo que se viene. Por favor, muchas gracias a ustedes, y gracias a la Bahía Blanca, y la gente y a la Bahía Blanca, porque siempre ellos están al lado mío, y ellos siempre danme una mano muy grande por la ayuda, por el negocio, por la compra de la comida, y muchísimas gracias. Muchas gracias.